El éxito resulta de la suma de todos los esfuerzos realizados día a día, de tu preparación, de tus aprendizajes, de tus sacrificios y de tu disciplina. El éxito no es un salto de suerte, puedes cumplir todos tus sueños si tienes el suficiente coraje para perseguirlos. No hay una poción mágica para alcanzarlos, todo depende de ti, de tu actitud y determinación. Deja a un lado las excusas y pensar que no se puede, no tengo los recursos y llenarse de pensamientos negativos. A veces inicia limitándote desde tus sueños, tus pensamientos, sin antes haberlo inventado. Avanza lento, rápido pero avanza, cree en ti mismo y en todo lo que eres, hay algo dentro de ti que es más grande que cualquier obstáculo. Te deseo un excelente y bendecido fin de semana.